Eze Lati, tú, muéve ese cu, tú, tú 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 Eze Lati, tú Eze Lati, ando en macerati Soy blanco y lujoso como un Bugatti Hay pasto de gratis, las putas son gratis Había que joderse pa' buscar dinero Éramos bronzas, ahora somos joyeros Oye mi tope, chingo, cuando quiero No llamen al celci, no es por dinero Uy, estás grande, ese culo es tu poder Uy, muévete, esos boobies tan grandes Tatuaje, tu pierna, te toco pa' que te vengas Me dices, blanquito, más rico no te detengas Uy, cómo lo chupa, cómo lo chupa 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 Esa es la actitud, mueve ese culo, tú 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 Esa es la que te dice, ese culo idiotiza Contra la pared, pásame a requisar Te volteo contra la repisa Mientras me quito yo la camisa Lográndote, cara de niña Así que a la vista, la empiña Le meto su nalgada, el ojo me guiña Jugosita como la piña Esa es la que tú y está grande Ese booty gigante Uy, muévete Yo me voy a entretener Muevelo como te da la gana Deja la pena, dale con pana Inquiétate desde la mañana Te juro contigo, me voy pa' La Habana Me voy pa' La Habana y no vuelvo más Pero contigo y esa nalgada Tú sabes lo que quiero, actitud na' más Igual te voy a dar lo que te va a gustar Esa es la actitud Mueve ese culo 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 Esa es la actitud Chunabe baby 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 Ay flow it es Oye, esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Rayoso Tan asustado El rey del pacífico La nueva zeta Pinino Con Pinino en el beat Pa' la buena beat Jajaja Yo Feel the beats And the sound Ay flow it es El calentón Esa es la actitud Lo mueve ella, lo mueve aquella y lo mueve tú Yo Lo mueve ella, lo mueve aquella y lo mueve tú Lo mueve yo, lo mueve yo, lo mueve yo Lo mueve yo, lo mueve yo, lo mueve yo Lo mueve yo, lo mueve yo Gracias.